¿Qué es la COVID-19? COVID-19 dejará lesiones a nivel internacional, sobre todo en el tema de la economía, lo más preocupante obviamente es la pandemia en sí, las vidas que costará, los daños humanos que costará, pero después la humanidad va a tener que enfrentarse a situaciones también muy graves como es por ejemplo las afectaciones en la economía mundial, los efectos políticos y sociales que todo esto pueda tener. Obviamente por ejemplo en el caso de Estados Unidos donde más de 20 millones de personas han solicitado ayuda por desempleo, la cantidad de negocios que han tenido que cancelar, que han quedado, en esta circunstancia por ejemplo también en Europa, en muchos países afectados por la COVID-19, obviamente esto dejará una huella que demorará en sanar y obviamente ya sabemos cómo el capitalismo por lo general resuelve las crisis. Pero las crisis también son un reflejo de quién es cada quien. O sea, no solamente muestra, vamos a decir, las debilidades de los procesos, las debilidades de los gobiernos, sino también las verdaderas intenciones que hay detrás y las verdaderas esencias de los gobiernos. Yo estoy pensando por ejemplo en el caso de Barack Obama, yo sé que es un poco, vamos a decir, imprudente, insensato hablar hoy de Barack Obama teniendo a quien está en la Casa Blanca. Pero recordemos cómo llegó a la presidencia de Estados Unidos, con qué confianza y con qué esperanza millones de norteamericanos lo votaron, o sea, votaron por él para presidente. Sin embargo, cuando llegó a la Casa Blanca, no tuvo otra oportunidad diferente a la de implementar las mismas políticas neoliberales, las mismas políticas del propio sistema capitalista para resolver las crisis. Dio cientos de miles de millones a los grandes bancos, dio cientos de miles de millones a las grandes empresas y no a los norteamericanos como muy corriente. Y en el caso de la COVID está sucediendo más o menos lo mismo, está mostrando la COVID-19, la pandemia, las debilidades y los verdaderos rostros del mundo actual. Hemos hablado por ejemplo en muchas ocasiones de esas divisiones que hay dentro de la Unión Europea y hemos visto por ejemplo como la Unión Europea, reconocido, y ha dejado Italia fuera de la ayuda que merecía como miembro de esta institución. Hemos hablado por ejemplo de los efectos del neoliberalismo en lo que es materia social y hemos visto como precisamente en América Latina, los países más afectados, los países más impactados, los países que más han sufrido han sido precisamente los países gobernados por gobiernos neoliberales. Países con cierta riqueza, porque Brasil es un país muy rico por ejemplo, también Chile ha acumulado muchas riquezas, pero son países neoliberales donde la riqueza va a unos pocos y no a una mayoría y han sido realmente los más afectados. Hemos visto también en Estados Unidos un sistema de salud extremadamente precario dentro del mundo desarrollado, de hecho Estados Unidos está considerado el país dentro del mundo desarrollado con peor sistema de salud. Y así sucesivamente hemos visto las debilidades y también las fortalezas, las fortalezas por ejemplo que puede ofrecer el sistema socialista. O sea, como Cuba, a pesar de ser un país pobre, bajo las condiciones que todos conocemos, ha sabido manejar esta crisis sanitaria de forma mucho más efectiva que muchos países en condiciones parecidas en cuanto a población, en cuanto a territorio, en cuanto a geografía y también China, Vietnam, otras experiencias, que al tener un Estado fuerte, al tener un gobierno, vamos a decir, una economía más centralizada, han podido mover recursos y planear estrategias con más facilidad. Pero la gran pregunta es, y con ella quiero terminar, porque les quiero proponer esta reflexión. ¿Aprenderá el mundo de estas lecciones? ¿Aprenderá el mundo de esta lección de la COVID-19 que ya se ha cobrado miles de vidas y probablemente demore mucho más en terminar y, por supuesto, prolonga el sufrimiento humano? Bueno, lamentablemente, la historia nos ha demostrado que el ser humano no aprende de las grandes crisis. El ser humano está medio que diseñado, dicen algunos, para recordar lo bueno y no lo malo. Si hubiera aprendido, si aprendiera de las crisis, hubiera aprendido de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial han sobrado las guerras, las guerras siempre sobran y de muchas otras experiencias también, incluso crisis sanitaria. Lo que sí no va a poder borrarse, lo que sí quedará de forma perenne es el ejemplo. Es la COVID-19, no solamente como una pandemia, sino como ese contexto, esa coyuntura que nos sirvió para ver con más claridad las virtudes, pero sobre todo los defectos del mundo de hoy. Gracias. 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 Gracias.